Atención, tropas del dominio en los sectores 3, 4 y 6. Sara. Evacuación de todo el personal. Aquí Nova. Rastread la zona. Encontrad a Kerry. Equipo Bravo. Recibido. ¡No! 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 ¡No!, no! ¡No! ¡No! Olvídalo, cariño. Equipo Bravo, responded. ¿Estáis ahí? ¡Todas las unidades al sector 6! ¡Vamos, vamos! Tenemos que irnos. Ha pasado tiempo. Cómo montar en bici. Sí, cómo montar en bici.